Te damos gracias, Señor, porque en este día de Nuestra Señora de los Dolores podemos ver en María esa Madre y Maestra que nos enseña a llevar nuestros propios dolores hasta la cruz de Jesús. Nos enseña a no sufrir solos, como huérfanos, sino que como Madre nos toma de la mano, nos acerca, como acercó a Juan, el discípulo amado, a los pies de la cruz de Jesús, el Salvador, porque no hay ningún sufrimiento nuestro que pueda tener valor de vida eterna si no lo unimos a la cruz de Jesús. Gracias, María, porque nos muestras también que en el plan de Dios ni siquiera a ti el Señor te libró de los dolores de esta vida, de perder nada menos que a tu único Hijo y al único Hijo de Dios. Gracias porque eso hace que nuestros dolores tengan otro sentido a la par de la cruz de tu Hijo resucitado. Gracias, María, por ser Madre y educadora en la fe. Que ninguno de nosotros, gracias a tu ejemplo, gracias a la devoción a ti, quiera abandonar el camino de la vida cristiana que encontramos en esas palabras de Jesús. El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz de cada día y que me siga. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Antártaro. Que sea por siempre bendito y alabado Jesús Sacramental.